El presidente colombiano, están en Telepacífico Noticias, estos son nuestros titulares. En Popayán, un soldado muerto y 30 afectados tras caída de un rayo. Un estudiante universitario en Cali no aparece. A esta hora el tráfico en Cali en su máximo nivel por la llegada de visitantes. En el centro de Cali no hay calle para tanta gente. La gobernadora del Valle y una promesa cumplida en Navidad. El apoyo del Ministerio de Cultura al cine nacional. En deportes, el circuito de ciclismo en la Feria de Cali. Y al cierre estamos en el alumbrado caleño con invitados especiales. Buenas noches, comenzamos nuestra emisión nocturna en este sábado 23 de diciembre. Hay noticia en desarrollo en Popayán, un soldado muerto, 5 en estado crítico y 30 en valoración. Es el primer reporte preliminar de la situación de los soldados de la 3ª División del Ejército afectados por un rayo. El hecho se presentó esta tarde cuando los soldados estaban en un ensayo de una ceremonia en esta sede militar. Aquí las declaraciones del médico de urgencia del Hospital San José de Popayán, César Salazar Hospital, en el que han sido atendidos los soldados. El día de hoy recibimos hasta el momento 8 víctimas de un accidente por rayo. En el momento están estables. Lo que nos informan fue en el batallón de Popayán, donde en total fueron 30 personas víctimas de este accidente, pero requieren vigilancia por riesgo de lesión coronaria, lesiones de músculo, el corazón o el riñón. Por lo tanto, van a seguir en observación en nuestra área de urgencias. Las víctimas que hemos recibido hasta ahora están en promedio entre 18 a 24 años y la observación es muy individual, depende de cada caso. Vamos con noticias en Cali. Una familia busca desesperadamente a su hijo, Leonardo Hernández Bernal, un estudiante universitario que salió a hacer ejercicio al Cerro de las Tres Cruces y no regresó. Informa Hamilton Hernández. El joven Leonardo Hernández Bernal se encuentra desaparecido desde hace tres días. Él fue visto por última vez cuando salía de su casa, ubicada en el barrio La Base, al nororiente de la ciudad. Generalmente iba al cerro a hacer ejercicio y llegaba a tipo una o dos de la tarde acá. Pero nadie lo vio salir, solamente lo vieron cuando él bajó y me entregó las llaves, no más. Pero no se dieron cuenta a qué hora salió. No sabemos cómo estaba vestido porque acá en el apartamento no había nadie en ese momento. La familia del joven adelanta angustiosamente la búsqueda sin saber hasta el momento nada de su paradero. Casi siempre nos llaman de Siloé, que lo han visto, que lo han visto en Siloé. Para allá nos vamos, en estos momentos están haciendo una búsqueda también allá. Nos dijeron que estaba también en una, llegando como la vía Buga, que habían visto un joven parecido. Estamos también, allá la policía nos dice que pues están agotando hasta lo último. Su familia espera poder tener de regreso a Leonardo Hernández sano y salvo. A esta hora Cali registra el máximo caudal de vehículos del año por la llegada de carros provenientes de todo el país, informa Daniela Martínez. En época decembrina, cuando estudiantes de colegios y universidades salen a vacaciones, disminuye significativamente el tráfico vehicular. Pero algunos días, en especial los previos a la Feria de Cali, aumentan los trancones. Es un periodo atípico. Mencionaba ahora que es muy fuerte, obviamente, entre lo que es 24 o 23 de diciembre hasta el 2, 3 de enero. Y de allí, digamos, empieza a descender la movilidad o, por lo menos, la demanda de flujo vehicular en este caso. Porque, obviamente, baja el número de turistas y que muchos ciudadanos de Cali van a otras ciudades cercanas a las fiestas que hay, obviamente. El aumento de la movilidad en la ciudad genera la posibilidad de que se presenten muchos accidentes de tránsito, en especial cuando se conduce a alta velocidad, se maneja en estado de alicoramiento y no se utilizan los dispositivos de seguridad correctamente. Es una época del año donde los accidentes de tránsito crecen de una manera vertiginosa y ojalá las personas no estén en esas cifras de accidentalidad. Tenemos incrementos siempre de muertos, heridos. Se espera que en esas festividades los caleños puedan gozar en paz y tranquilidad. Y si las vías están congestionadas, ¿qué no decir del comercio del centro de la ciudad? Estuvimos recorriéndolo en medio de un mar de compradores navideños, informa Fernanda Gómez. Se acerca una de las fechas más importantes del año, la Navidad. Y los caleños aprovechan esta época para dejarse cautivar por las múltiples alternativas de productos que ofrece el centro de la ciudad de Cali. Que vengan, que hay muchas promociones, muy bonitas. Hay tantas cosas que no hemos podido encontrar todavía, algo que nos guste así, pero sí hay mucho. Hay de dónde escoger, mejor dicho. El presupuesto alcanzado, porque hay mucha, mucha promoción. Aquí en el centro hay de todo barato, promociones dos por uno, que nunca se ha visto. Para los comerciantes, esta es la mejor época del año, porque además de las compras realizadas por todos los caleños, ofrecen sus productos a los extranjeros que vienen por estas fechas a la sucursal del cielo. Aquí pueden encontrar zapatos, ropa, juguetes para niños, para niñas. Tenemos un muy buen modo de atender a las personas, todos somos bien capacitados para que las personas se sientan cómodas. Ha habido mucho movimiento, gente increíble, las calles no se pueden ni pasar. Tenemos muchas promociones, descuentos, liquidación de zapatos para que vengan y nos encuentren. Esto además aporta al crecimiento económico de la capital del Valle. Un anhelo cumplido fue el que le brindó la gobernadora Dilian Francisca Toro a una niña de una comuna de Cali, que le había pedido en una reunión que la visitara en las novenas de Navidad. Informa Gina Ospina. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, estuvo en la casa de la niña Valeria Medina, en el barrio El Poblado 1, compartiendo con ella esta época de Navidad. Ella quería que yo viniera a almorzar el 24 de diciembre, pero yo no podía venir porque estoy con la familia, entonces por eso vine hoy 23 a visitarla. Además disfrutó de un momento agradable con otros niños del sector andresanín, alrededor de la tradición de los pesebres, entregando detalles a estos pequeños para que puedan disfrutar en la noche buena. Es una fecha de compartir, de tener espacios de convivencia como estos, el poder lograr que los amigos, los vecinos, se unan alrededor del pesebre a rezar la novena. Llevar armonía, prosperidad y felicidad a los niños fue el objetivo principal de esta actividad y este momento de compartir. Primera pausa en esta emisión de Sábado en la Noche, ya venimos con los deportes y las tascas decembrinas y compartimos con ustedes el mensaje de Navidad de Telepacífico Noticias. Navidad es época de ofrecerle nuestra gratitud a quienes han creído en este proyecto. Gracias a todos aquellos que han construido junto a Telepacífico Noticias una historia más cerca de la región. Gracias, feliz Navidad y que el 2018 sea un año exitoso, bendecido y en paz. Les desea Telepacífico Noticias. Continuamos en Telepacífico Noticias. Uno de los representantes a la Cámara por el Valle del Cauca, Jorge Eliezer Tamayo, y su balance del año del Congreso, además los avances para el suroccidente colombiano. Está en entrevista con nuestro director, Óscar López Noguera. La entrevista del día con Óscar López Noguera. Un saludo a los televidentes de Telepacífico Noticias. Me acompaña el representante de la Cámara, Jorge Eliezer Tamayo. Un semestre, un año como el 2017, que es un preámbulo de un año como el 2018, que es bastante movido políticamente. Pero un 2017 en el cual usted recorrió todos los municipios del departamento. Sí, estuvimos haciendo el recorrido, el barrido, como decimos nosotros, de todo el departamento, pues dialogando con los vellecaucanos, con quienes nos apoyaron en el proceso, contándoles sobre la labor que hemos realizado en el Congreso de la República durante esos tres años largos del periodo legislativo en el Congreso de la República y pues las inquietudes de las comunidades. De todas maneras, para nosotros ha sido satisfactorio en la medida en que hemos podido ocupar una tarea, una tarea de un compromiso claro que teníamos en dos aspectos esenciales. Uno, con la paz de Colombia y dos, con la educación de los colombianos y los vellecaucanos en particular. Precisamente el tema de la educación, usted se ha enfocado en ese trabajo, ha estado llevando todas las inquietudes, no solamente del Valle del Cauca, sino en general, de toda la región del occidente al Congreso y jalonando recursos, jalonando esfuerzos. Sí, entre todo trabajando en la parte legal, la parte de desarrollo normativo, mucho hay por hacer en la educación, el atraso, el rezago que tenemos en materia educativa es inmenso. Esa brecha hay que saldarla, hay que cerrarla y de verdad que es muy grande. O sea, tantos años de abandono de la educación, donde la educación siempre fue la cenicienta propuestal, en el cuarto, quinto lugar de la asignación de propuesta nacional. Hoy, por primera vez en este gobierno, segundo gobierno Santos, tenemos que la educación ocupe el primer lugar en la asignación propuestal y esos nuevos dineros han servido, han contribuido para empezar a hacer esa obra. Pero falta mucho, faltan muchos recursos, falta mucho por hacer, falta mucho por invertir. Muy bien, la información aquí desde la sala de redacción de Telepacífico Noticias con Óscar López Noguera. Gracias, Óscar. En Cali serán reubicados 3,497 estudiantes en instituciones oficiales, porque sus colegios no cumplen con los estándares de calidad del Ministerio de Educación. Con el fin de garantizar el derecho a la educación de cerca de 3,500 estudiantes de Cali, se realizará el proceso de reubicación de estos niños y jóvenes a instituciones educativas oficiales de la ciudad. Estamos garantizando que 3,947 niños que estaban en 10 colegios privados, pagados con recursos propios y que no cumplieron con el lineamiento de calidad, o sea, lo mínimo que exige el Ministerio para ser contratados, tengan continuidad en nuestros colegios públicos. Se les garantizará gratuidad en la matrícula, transporte y alimentación escolar. Esperamos que con esto cumplir, no solamente con los lineamientos del Ministerio, sino con lo más importante que es garantizar el derecho a la educación de estos niños. Con esto se espera que cada vez más se pueda brindar una mejor educación. Durante este año 2017, el Ministerio de Cultura adelantó varias estrategias para preservar y conservar el patrimonio cinematográfico del país. El Cine Nacional vive su mejor momento siendo el resultado de la apuesta hecha por el Ministerio de Cultura en el desarrollo artístico e industrial de la cinematografía, fomentando la creación y el apoyo de la producción del cine. Es increíble que con tan poca plata el Ministerio como tal, que la Junta de Patrimonio o la Dirección de Patrimonio hayan podido hacer lo que han alcanzado a hacer en estos siete años. El país avanza en la protección del patrimonio audiovisual, diseñando e implementando estrategias que permitan el cumplimiento de esta misión. Como ciudadanos colombianos debemos reconocer lo que tenemos, debemos buscar estrategias para mantenerlo, para incentivar a nuestros estudiantes desde la primera infancia a que lo que existe en nuestro país, en nuestra Colombia, en nuestra región, es de tanta importancia que debemos descubrir, debemos saber sus orígenes, pero de igual manera debemos cuidarlo. Para el año 2017 se destinaron recursos por 55 millones con los que se apoyaron proyectos de diversas regiones del país. Pausa y tendremos en el siguiente bloque las tascas de Telepacífico Noticias y los dejamos con la invitación al concurso de fin de año de Telepacífico Noticias. Ahora ustedes deciden cuáles se van a la selección ideal de las más bellas y talentosas votando en nuestro canal de YouTube Telepacífico Noticias por sus preferidas. Nuestros noticieros del 30 y 31 de diciembre y del 1 de enero. Les contaremos cuáles son las 11 más bellas y talentosas del año. Continuamos en Telepacífico Noticias. El próximo martes 26 Cali será epicentro del circuito ciclístico Harlison Pantano y precisamente esta tarde estuvimos conversando con este campeón caleño que se destaca a nivel internacional. El ciclista vallecaucano Harlison Pantano prepara un circuito que tendrá el nombre del corredor. Esta competencia tendrá lugar en el marco de la Feria de Cali. Un circuito de una hora y media donde van a estar girando sobre la autopista suroriental la calle La Feria entre la 39 y la 56 con una premiación bastante alta. Van a estar mis amigos que corremos en Europa, Fernando Gaviria, Miguel Ángel López, Darwin Atapuma, Jonathan Restrepo. Otro de los objetivos es incentivar en los niños y jóvenes amor por el deporte. La gente en Colombia y en el mundo tiene como que la Feria de Cali solo rumba y hay que sacar un día deportivo porque yo creo que para los jóvenes esto nos ayuda bastante para evitar menos violencia, más salud, más paz. Entonces yo creo que es un evento bastante bonito y esperamos que todos los caliños nos acompañen. Esta figura del ciclismo se prepara para las diferentes carreras del 2018, tanto a nivel nacional como internacional. Y de los deportes nos vamos a las Tascas de Telepacífico Noticias, esta noche con invitados especiales. Adelante, Gino Espina. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial televidentes desde el Boulevard del Río y la gente pues continúa viendo este hermoso alumbrado de la ciudad de Cali y aquí en las Tascas de Telepacífico Noticias tenemos una orquesta musical, una agrupación del género urbano Salsachó que les estoy hablando precisamente de 3D Corazones. Bienvenidos a las Tascas de Telepacífico Noticias. Ustedes están lanzando una nueva canción que se llama Maniquí, háblenos un poquito de ella. Bueno, Maniquí es una canción que enseña en sí lo que es la Salsachó que, porque muchos dicen Salsachó que es Salsachó que, pero pocos saben bailarla, pocos saben los pasos de Salsachó que, ahí están incluidos los pasos como salteadito, de lado a lado, el paso del calor y pues 3D Corazones tiene su esencia que es el paso del voy y vengo y quedamos en Maniquí, así que no se lo pierdan. Logros que ustedes hayan tenido durante todo el 2017. Para nosotros ha sido gratificante andar en diferentes países, nosotros estuvimos en Italia, estuvimos en España, en las Canarias, estuvimos en Islas Galápagos, Ecuador, Chile. Proyectos que se vengan para el 2018. Vienen muchos juntes con artistas del género local de Salsachó que, así que los invito a que estén pendientes y nos sigan en todas las redes sociales, arroba3decorazones, Instagram, Facebook y YouTube. Bueno, como ustedes acaban de ver, estuvimos con la agrupación 3D Corazones del género urbano Salsachó que nos despedimos desde el Boulevard del Río. Sigan ustedes con más información en Estudio Gina Marcela Ospina Salazar, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Que llegue yo, tú, póngase nomás, morrongo, tongo, yo con hueso para el bailador, para que baile salsa, pero con choque, tranquilo, yo tengo el toque, tranquilo, yo tengo el toque. Y seguimos con las bellas y talentosas a propósito en nuestras emisiones del 30, 31 de diciembre y 1 de enero, les presentaremos la selección ideal de las más bellas en el 2017, las 11 más visitadas en nuestras redes sociales. Esta noche les presentamos a una invitada especial, estamos con la modelo caleña, Juliana Contreras. Bellas y talentosas en Telepacífico Noticias. Juliana Contreras, una mujer con una amplia trayectoria como presentadora de televisión y locutora de radio, en ciudades como Bucaramanga y Medellín. Empecé a estudiar comunicación, a los tres meses me salió un trabajo en radio, empezamos a hacer un programa que se llamó Al Rojo Vivo, donde se hablaban temas políticos y temas live, frescos, yo era como la parte live. Luego empecé a hacer televisión, allí empecé a hacer un programa empresarial. En su juventud ella estuvo involucrada en este medio, participando en pasarelas de diseñadores reconocidos y siendo imagen de diferentes marcas. Yo entro a la academia, allí me empiezan a salir desfiles, fotografía y demás, entonces también, pero eso lo hice como a los 16 años más o menos. Juliana sueña con poder regresar a la televisión colombiana, poder seguir creciendo en su carrera como presentadora, llegando a ser reconocida nacional e internacionalmente por su excelente labor. Cerramos nuestra emisión y los esperamos mañana a la una de la tarde con entrevista exclusiva con el presidente Juan Manuel Santos. Buenas noches. Telepacífico Noticias y vamos con nuestro especial periodista. Hablar de estas redes dedicadas a la extorsión, robos de celulares y motos, pedao, le ofrecen un arma de fuego para que se convierta en prototipo. Telepacífico Noticias con informe especial. El Parque Natural Nacional Gorgona hoy no solamente se recupera. Es que la isla ha sido tomada. Tiene un combate que dé una práctica. El accidente vino hace 24 años.